Yep, hola humanos jóvenes, bienvenidos al canal, soy Varoelete, chavales os traigo un vídeo Varo News cargado de noticias y de juegos gratis Ya sabéis que si no queréis perderos estas cositas, lo mejor que podéis hacer es suscribiros para que todas las semanas yo os tenga al día de lo que va pasando por ahí en el mundo de los videojuegos Eso sí, si queréis estar charlando un ratete conmigo, aprovechad porque estoy en este mismo momento en mi canal de Twitch, viciando a saco Os recuerdo también que en la descripción del vídeo os pongo siempre los enlaces directos de descarga de los juegos de los que os hablo Y algún que otro enlace de tiendas para los juegos que no sean gratis, que podáis pillarlos Y por supuesto, en la barrita de tiempo, los segmentos donde veis de que hablo en cada momento del vídeo, por si queréis saltaros a una parte porque os interesa, cero patatero Vamos a lío chavales, en primer lugar el Ghost Recon Breakpoint se puede jugar gratis hasta el día 25 en PC, Xbox, Playstation y en Stadia Y no solo eso, sino que además está rebajadísimo Por 9€ podéis pillar el juego completo Y es un juegazo Aunque en su momento sí que es cierto que cuando este juego se lanzó, hubo bastante polémica Por todas las movidas de que bueno, que si no estaban los compañeros, que era algo clásico de los Recon, etc, etc Sí que es cierto que a mí al menos el juego siempre me ha parecido bastante chulo y muy divertido Así que si todavía no habéis tenido oportunidad de probarlo, igual es el mejor momento Porque si os gusta, no tenéis más que comprarlo para la plataforma que queráis Y viciar desde donde lo habéis dejado la prueba gratuita Siguiente movida chavales, que sepáis que durante el fin de tenéis días de juego gratis de ESO Plus Para el juego Elder Scrolls Online Es decir, podéis probar todos los DLCs, expansiones, movidas del juego TESO Y todas las demás ventajas que incluye el tema de el ESO Plus Pero vamos, que si lo vuestro no es jugar multijugador porque os gusta más un solitario Que... Cuidadico lo que estáis pensando La cuestión es que tenéis el juego Kingdoms of Amalur Esta vez para Xbox Disponible para jugarlo también durante el fin de hasta el día 25 Tened en cuenta que para poder jugar hasta el día 25 a este juego necesitáis tener el Xbox Live Gold Me imagino que la mayoría ya habrá oído hablar del juego Kingdoms of Amalur Básicamente es un juego de rol de único jugador Que basa gran parte de su atractivo en el sistema de combate Que es muy espectacular y es un sistema de clases y de progreso del personaje Y la verdad es que no es para menos Yo este juego lo jugué en su momento en Xbox 360 Y hostia tú lo que me lo gocé Con las combinaciones de habilidades y de ramas de talentos Lo flipas Por otra parte pero sin llegar a abandonar la fantasía Estamos hablando del WWE 2K Battlegrounds Que se puede jugar gratis durante el fin de también en PC, Xbox y en Stadia Se trata de un juego de lucha libre de la WWE Pero con un toquecito como más caricaturesco, más cartuniano No tan realista como bueno Si alguna vez se ha podido aplicar la palabra realista a la lucha libre de este estilo Pero ya sabéis a lo que me refiero Espectáculo puro y duro, llaves imposibles Y diversión muy loca Pues esta vez más que nunca Lo dicho, hasta el día 25 podéis jugarlo gratis A su vez, que sepáis que hasta el día 25 una vez más Esta vez en Steam O sea, para PC Podéis viciar al Dungeon of the Endless Endless Legend Y al Endless Space 2 Vamos, la franquicia del universo Endless A saco Básicamente por lo visto ahí hay un aniversario Que han querido celebrarlo dando acceso durante este tiempo a estos juegos A su vez, como suele pasar cuando tenemos estos juegos disponibles Para probarlos durante un par de días También te ponen a tu disposición Un descuentillo Aunque en este caso se trata de una oferta De poder pillar los juegos con un 75% de descuento Así que si os van estos juegos No es el mejor momento para que los probéis Y los compréis Si luego cumplen vuestras expectativas A su vez, también para PC En Steam Tener la posibilidad de jugar hasta el día 25 Una vez más ¿Cuántas veces habréis pensado Después de decir yo 25? Con el culo te la vengo Muchas, eh Pues no es la última Así que, joder Vais a acabar reventados No te digo más El Unraid Un juego principalmente cooperativo En el cual tenéis que montar una vía de tren Para ir atravesando distintos parajes Distintos entornos Superando distintas dificultades y obstáculos Y esa es la movida Básicamente del juego Gráficos así muy sencillotes Por lo que basa su atractivo En la diversión de su fórmula Así que oye Si os mola Pues probadlo gratis Una vez más Y por otro lado El juego Galactic Civilizations 3 Un juego de estrategia Gestión Que esta vez es gratis Para vosotros Para siempre Y ¿Pensáis que os voy a decir 25? Pues os jodéis Os quedáis con las ganas Este es gratis Para vosotros Para siempre En la Epic Games Store Juego como os decía De estrategia Y Gestión de recursos Que la gente dice Que es de lo más completito Que hay de este género Así que si os va este género Pues oye chavales Pidadlo gratis Y que ganéis lo jugáis Y si no no Pero pidadlo gratis No dejéis pasar la oportunidad Hombre ya Y hablando ahora Y hablando ahora De algún que otro lanzamiento Interesante Resulta que Hitman 3 Que ha sido lanzado Os aviso que por cierto Estoy en este momento Jugando al Hitman En mi canal de Twitch Os pongo en la descripción Y por ahí abajo El enlace directo A mi canal de Twitch Dicen que lo está petando Que el Hitman 3 Ha sido el mejor lanzamiento Digital De la franquicia Y oye Hombre ya Más que nada Porque cada día Se venden más los juegos En digital Y menos en físico Así que si es el último Que se ha vendido Evidentemente Será con mejores resultados De venta digital Que los anteriores Vamos Lógica aplastante Pero eh Que si queremos Hacer noticia de esto Lo hacemos eh Que no pasa nada La conclusión es que Eso sí En todos los medios Se le ha puesto Una notaza brutal 9 sobre 10 4 con 5 sobre 5 Y cosas del estilo Vamos Que si en su día Hubiera sacado yo esas notas Iba a estar yo aquí Haciendo vídeos Pues sí Pero mejores Por otro lado Un juego al que estoy viciando Y últimamente muchísimo El Beat Saber Resulta que en Play 4 Va a añadir ya El multijugador Antes que alguno diga Te ha llevado un año El multijugador El Beat Saber Sí en PC Pero en Play no En Play se añade ya Para ser exactos La semana que viene Y la verdad es que Esto es un juegazo Tengo una enganchada Que lo flipas A su vez Hablando de juegos A los que estoy enganchadete El Genshin Impact Ha revelado ya Bueno La mayoría de sus Nuevas Cositas Del 1.3 Como por ejemplo Algo que llevaba yo Esperando muchísimo tiempo Desde que vi el video Trailer cinemático De este evento Que es el rito De la linterna Es precioso Tío Precioso Mogollón de linternas Volando por la noche Del IUE Bueno, bueno, bueno Brutal Tengo unas ganas De poder vivirlo Que flipas También van a meter Con los eventitos De esta movida Minijuegos Como una especie Como de Towers Defense Dentro del propio Genshin Impact Que puede ser Bastante divertido Ya lo probaré Y os diré que tal El personaje Xiao Que es un personaje Vinculado Al elemento A Nemo Es decir Bien taco Además Todavía no sé muy bien Cómo funcionará Pero han dicho Que una de las recompensas Que meterán Con todos estos eventos De El ritual interna Es que Podremos elegir Un personaje De cuatro estrellas Para Añadirlo a nuestro equipo Veremos cómo funciona Esta movida Pero en principio No han dicho Que haya que hacer Gran cosa Para conseguirlo O sea que Atentos a la jugada Chavales Y luego vienen Nuevas movidas De la gestión De la resina Que se supone Que vamos a consumir Los menos Así que Esto parece Buenas noticias Vamos Que Genshin Impact Que se ponen las pilas Y todo lo Que se comenta Es que va mejor No sé yo tío Luego Otra de las novedades Grandes De esta semana Es en la movida De Resident Evil 8 Ya se ha visto Un gameplay De una especie También de demo Que llaman Maiden Que ya han dicho Que a pesar de ser Una especie Como de historia Cerrada Es aparte De la historia Propia De Resident Evil 8 Vale No está vinculada Simplemente es una especie Como de muestra Tecnológica De lo que se puede esperar Del juego Definitivo Mientras disfrutamos De una aventura Completa Cortita Pero completa Escapando de una especie Como de Mansionaca Y tal También se ha dicho Que cuando se lance El Resident Evil 8 Vendrá de la mano En un pack De Resident Evil 7 Si os interesa Que la fecha De lanzamiento Será el 7 de mayo De 2021 Es decir Que está a la vuelta De la esquina Y que todos Los que tengan El juego Tendrán también Acceso A una especie De juego Paralelo Gratis Que se llama Resident Evil Reverse Que sea gratis Para los que tengan El juego No para Todos los jugadores Del mundo Centrado en ir Experimentando Distintos Entornos Y mapas De los más Emblemáticos De la franquicia Resident Evil Con protagonistas Y villanos También de los más Emblemáticos Para ir superando Esos entornos O sea que Bueno Promete bastante Pero vamos Que la noticia De la semana La que ha sido así Como de fucking coña Es que Xbox La peña de Microsoft Dijo Así de buenas a primeras Porque si Porque me apetece Que me levanto Con dolor de cabeza Pues ya está Vamos a subirle El precio De Xbox Live Gold A la gente Eh Que pasa Que paguen un poco más Que son mucha gente Tanta gente Pagando un poquito más Para nosotros es mucho dinero Ya Listos Que ha pasado Pues que la gente Ha reaccionado Se han cabreado Se han quejado Y luego que han dicho De Xbox Oye Que igual nos hemos equivocado Que puede ser Que no tengamos Que subirlo Venga va Que no lo subimos No solo nos lo subimos Sino que además Vamos a hacer Que lo antes posible No tengáis que tener Xbox Live Gold Para jugar a los juegos Free to play online Hombre A ver Y te sorprende En serio Señor Xbox Pensabas que a la gente Le iba a sentar bien Que le subías el precio De la mensualidad De Xbox Live Gold En que mundo De la piruleta Vives compañero Hombre Es que eso faltaría Que encima vas Y subes el precio Pues no Así que chavales No os preocupéis Que yo no sé Hasta qué punto Estaréis metidos Con esta historia Porque ha tenido Varias fases La primera es que dijeron Que se iba a subir El precio En algunos países Luego aumentaron La lista de los países En las que se iba a subir Y cuando ya la cantidad De gente que se cabreó Era suficiente Dijeron Ah que no Que no Que no Espera Que no lo subimos En ninguno En fin Poco serio me parece Pero bueno Bien está Lo que bien acaba Chavales Por otro lado Noticia interesante Los de Blizzard Han comprado Vicarious Visions Y esto es un rumorcito Una cosa que pasa aquí Que es que se dice Que los de Vicarious Visions Que son los encargados De los remakes De Crash Bandicoot Y el Tony Hawk Van a estar trabajando En un remake Del Diablo 2 Puede ser No te digo yo Que no Pero De momento son rumores Hasta que no se confirme De forma oficial Yo Cogería esta noticia Con pinzas ¿Vale? Dentro de poco Es la BlizzCon Que además este año Será abierta Así que la estaré Cubriendo En directo Para vosotros En mi canal de Twitch Traduciendo lo que dicen Y todas estas cosas Así que es posible Que ahí te cuenten algo También espero Que nos cuenten cositas Sobre el nuevo Overwatch 2 Y más cosas Pero bueno Iremos viendo Y por último Chavales Como ya sabéis Que me gusta ir añadiendo Alguna modilla El tema es que La película de Uncharted Se ha retrasado Hasta el 2022 Y si Ya sé que puede ser Probablemente El retraso Que menos os importa De todos los que haya podido Haber durante esta pandemia Pero bueno Ahí está Yo desde luego Te voy a ganas de ver la peli Pues de momento Vamos a hacer que esperar Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Chavales Os espero Os espero en mi canal De Twitch Id directo Y hablamos ahí En directo En Manos de Que listores En fin chavales Nos vemos Hasta luego Manos jugones Chavales 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 Gracias.